Pues lo que tenían que saber, ya lo dije en mi video, si tienen alguna duda, veanlo completo, y me faltó algo por mencionar en ese video. Bueno, hace días vi un testimonio de un mentado Alex diciendo una bola de estupideces, no sé de dónde chingado salió esa persona, no recuerdo haberlo visto en mi vida, pero el vato decía que iba a mi casa en Tijuana con el Kevin, a mi departamento en New City. Desde ahí ya estás mintiendo, vato, porque ese departamento es de la lindura mayor. Ok, este, y luego el vato dice, yo lo conozco bien, y yo me dije, wey, en serio si me conoces, por favor muestra algo, una puta foto, conversación, algo, porque obviamente todos sabemos que eres otro muerto de hambre que se quiere colgar de esta polémica. Me siento contento porque a ese imbécil no le duró mucho la atención, porque, wow, vaya sorpresa, era un actor de Lisbeth, salió en un Exponiendo Infieles. Les voy a dejar las pruebas a continuación, y nada, para que se den cuenta que Lisbeth está mintiendo y está metiendo a sus actores para que también lo hagan. Realmente me parece muy curioso de esto, es cómo se atreven a asegurar algo, cómo cuentan eso, con tanta seguridad, sabiendo que es mentira. Me parece muy increíble cómo están reclutando a más personas para que den testimonios míos falsos. Tengan cuidado con lo que creen, obviamente van a salir más muertos de hambre, como este imbécil que se quiere colgar nada más. Este tipo no lo conozco, no sé quién chingados es, como ya se los dije. Y, vato, si estás viendo esto, lo único que te puedo decir es que chingues a tu madre. Y estoy contento porque no te salió la mentira. Eres un actor, cabrón. Chao. Bueno, quiero cambiar de tema, voy a hablar de las naciones. Gracias a los que se quedan conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Sinceramente, nunca les mentí ante mi pasado. Yo siempre les dije que fui un vago, un callejero, un cabrón. Y es algo que traigo y, a pesar de que he madurado, he cambiado, pues, mis raíces ahí están. Pero, ¿qué hago con mi pasado? No se puede cambiar el pasado de una persona. Ahora cargan unos videos, supuestamente, de Luisa Fernanda y yo teniendo relaciones sexuales. Mierda, qué locura, pero lo único que les puedo decir es que ya no saben ni qué pinche chisme inventar. Son mentiras, si lo quieren creer, eso, en sus manos, no anden abriendo el hocico. Sinceramente, ni lo siento a veces. A veces de mí pueden seguir inventando mamada y media, creando chismes estúpidos. Porque yo estoy hecho para los chingazos, yo estoy criado, estoy preparado desde niño. Vengo recibiendo putazos de la vida y no crean que me van a tumbar con sus putacitos porque, sinceramente, ni lo siento a veces. Entonces, lo que más me da coraje a mí es el maltrato psicológico que le están haciendo a mi mujer. A mí no me gusta verla triste. Y de verdad, vatos, si tienen algo que decir, digan la verdad. Si no tienen la verdad en sus manos, no anden abriendo el hocico. Ni mintiendo sobre Kimberly. Porque ella no se mete con nadie. Pocas veces habla. Así que, ya saben. Por supuesto, yo sé que también he sido parte del maltrato psicológico. Yo sé que le he fallado a Kim, que la he herido. Pero no ando inventando mentiras. ¿Saben? Lo que no va es que sean mentiras. Y todavía se burlen de mentiras que crean ustedes y se burlan de mi mujer. Así no es la cosa. Y respecto a lo que yo he hecho, yo a Kimberly le he rendido cuentas. No se preocupen. Yo, internamente, he hablado mucho con ella. Me he disculpado mucho. Ustedes no saben por qué no están acá, no están de este lado. Ustedes pueden suponer mil cosas. Pero realmente, nadie sabe qué pasa porque no viven aquí con nosotros. Entonces, nada. Yo voy a intentar, pues, que mi relación esté mejor. Y si no funciona al final, pues, cada quien va a seguir su camino. Bueno, pero eso ya es nuestro. ¿Saben que en muchas ocasiones me he metido en problemas por defender a Kim? Y creanlo que lo voy a seguir haciendo. No me arrepiento de eso. Aún si me llegara a dejar algún día, yo voy a seguir metiéndome en problemas defendiéndola. Porque yo sé la mujer que es. Yo sé que su corazón es lindo. Yo de verdad conozco su corazón. Ustedes no lo conocen bien. Pues, nada, que estos cabrones chismosos sigan haciendo sus videos polémicos, con mentiras. No pasa nada. Pero yo ya les advertí. Si siguen mintiendo y burlándose de ella de esa manera, se viene algo chido para ustedes. Una cosa, por si les quedó duda, no soy gay, no me gustan los hombres. Ese video que está publicado ya se comprobó que no soy yo. Ya salieron las verdaderas personas a dar una declaración. Así que, si quieren seguir engañados, es su problema. Hay muchas personas que me preguntan cómo me siento al respecto, que si no me siento mal, que no parece que me siento mal. Y quiero que sepan que no es fácil que de la noche a la mañana, literalmente, millones de personas sepan de mi vida sexual. Millones de personas en este momento tienen imágenes de partes íntimas mías. No nomás mías. Es importante recalcar que hay chicas afectadas en esto. Hay mujeres. Pero ahorita estoy hablando por mí. Yo ya hablé por ellas. Me arrepiento mucho, de verdad. Y pues, sí, se siente extraño. Es incómodo. Pero, nada, lo único que me queda es aceptarlo. Es una realidad. Ya pasó. Ya es un video que va a estar públicamente el resto de mi vida. Y tengo que ver cómo. Tengo que superar el hecho de que ya ni siquiera mis partes íntimas son privadas. Y no lo serán. Sinceramente no pensé que esto iba a pasar. Nunca me lo imaginé. Esos videos yo pensé que no existían ya. Pero alguien los guardó y... Y pues... También alguien por mucho coraje decidió publicarlos. Decidió filtrarlos. Crean lo que yo no lo haría ni de... Imbécil. No saben lo que uno siente. Obviamente siento pena. Estoy con toda la familia de mi mujer en estos momentos. Con toda mi familia. Mi hermano me dijo que se lo pasaron. Yo hablé con él. Le dije... Carnal, pues espero que te sirva de lección nada más. Lo único que te puedo decir es que me equivoqué. Y pues ya no lo volvería a hacer, pero espero que te sirva de lección. Ten cuidado con lo que haces en tu vida íntima. Espero que les sirva de lección a ustedes. Que me siguen. Que me apoyan. Que son parte de esta familia. Tanto hombres como mujeres tengan cuidado. No vale la pena andar grabando la intimidad de uno. De verdad. No va. Chicas, no se dejen grabar. También chicos, no se dejen grabar. Porque no siempre nosotros somos los que queremos grabar. Más bien, no se graben. Yo creo que si ya tienen pues relaciones ya... Los cuento para los que querían saber cómo me siento. Pues no es fácil. No lo recomiendo. Por eso les aconsejo que no graben. Tengan cuidado. Mucho, mucho cuidado. Cuando pasó eso, al día siguiente, pues eso pasó la noche. Al día siguiente no quería salir del cuarto. Quería estar encerrado. Tenía vergüenza que me viera mi mamá a la cara. Que me vieran mis hermanos. Que me vieran mis suegros. Que me vieran mis cuñados. Quería permanecer encerrado en el cuarto hasta que esta cuarentena terminara. No sé. De verdad. Fue difícil. Pero bueno, ya hablé con ellos y... También eso fue difícil. Me están apoyando. Y nada, pues... Yo también estoy muy apenado con mis abuelos. Con toda mi familia realmente. Con ustedes. Con todos, con todos. Pero bueno... Que puedo decir, hay mucha gente muy mala. Y nada, pues ya pasó. Uno tiene que seguir adelante. La vida sigue y... Y ya. Espero que les sirva de lección. Los quiero mucho. Gracias por apoyar. En estos momentos es cuando más me doy cuenta de los que están conmigo realmente. Y a todos esos que se han tomado el tiempo de darme unas palabras de motivación. Qué chingón. Muchísimas gracias. Gracias. Quítate.